Efesios capítulo 5, vamos a tomar el versículo 18 para la gloria del Señor No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo Digámoslo todos, pero ahora con convicción No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo Estuve orando al Señor Jesucristo Y el Señor ha colocado en mi corazón traerles el tema que se titula El sueño de Dios Puede por favor repetirlo conmigo esta tarde El sueño de Dios Siéntese brindando gloria a Dios Muchas definiciones puede encontrar usted para la palabra sueño Dependiendo la óptica, la perspectiva donde usted se ubique para mirarla Podrá encontrar entonces diversas definiciones Pero deseo tomar una de ellas Que es la que apunta a lo que Dios ha colocado en mi corazón Y esta definición es la siguiente Sueño es el profundo deseo Y anhelo de alcanzar grandes propósitos y proyectos en el recorrido de la vida En este caso, aplicado a nosotros Un sueño entonces se define como El profundo deseo y anhelo de alcanzar grandes propósitos y proyectos En nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Que merece una alabanza en esta tarde en espíritu y en verdad En el reloj de Dios Que es su palabra Que bueno que usted pudiera conmigo preguntarle a Dios Señor, que hora tienes para mí En este tiempo Que hora está indicando el reloj de Dios Para nuestra vida Particularmente para cada uno de nosotros Individualmente hablando Porque si usted lo pregunta Usted encontrará que el Señor le responderá Claramente Con lo que nos ha dicho durante El día de ayer y el día de hoy Con estos preciosos mensajes Ungidos por el Espíritu Santo Y ahora nos lo ratifica Es hora De ser los siervos de la última hora Y de ser los siervos del tiempo postrero Comisionados por el Señor Todopoderoso Para la labor más digna que puede existir En la faz de la tierra Bendito el nombre del Señor Jesús El sueño de Dios entonces Se está refiriendo A que Usted y yo humanamente Tenemos Metas Propósitos Proyectos Pero también tenemos sueños Que aplican a nuestra visión Al mediano y largo plazo Tenemos sueños Que están concentrados En nuestro corazón Y que muchos de los que estamos aquí Hemos estado trabajando Y luchando Para verlos Ser Una realidad Bendito el nombre del Señor Jesús Así que nosotros Tenemos Nuestros sueños Pero quiero decirles Que Jesucristo También tiene un sueño Con cada uno De los que estamos aquí Y si alguien lo cree Diga Amén fuerte En esta tarde Quisiera preguntarles ¿A quiénes de ustedes Les agradaría Que les trasladaran Al actual pastor Que tienen Y les Posesionaran Un nuevo pastor Cuya característica Más visible A la hora de hablar Es que tiene problemas Verbales ¿A quién le agradaría Que le posicionaran Un pastor Tartamudo Tardo para hablar Y que predicara En su primera escuela Dominical Con esta Falencia Que no le permite Fluir La palabra de Dios Como tal vez Él lo deseara ¿A quién le agradaría Tener entonces Un pastor Tartamudo En su congregación Estoy seguro Que no hay amenes Por la sinceridad Que nos caracteriza No obstante Quiero que sepan Que Jesucristo Tuvo un sueño Con un hombre Tartamudo Llamado Moisés A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Y tal vez Algunos dijeron Este Moisés Quedaría bien En una congregación De tartamudos Porque como esta Tardo para hablar Pues entonces Los tartamudos Le van a entender Pero el Señor dijo No, 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 no Mi sueño con él No es en una congregación De tartamudos Ni en un campo blanco Donde va a arrancar A ver como le va Tengo un sueño con él De posesionarlo Como pastor Y la congregación Tiene dos millones De miembros Alguien tiene una alabanza Con el alma Para él Esta tarde Es que Tú y yo En esta tarde Debemos considerar Y creer Que aunque no Hagamos parte De la perspectiva O del perfil Que tengan Algunas personas Para ubicar Algunos lugares Aunque ellos No te vean Ni me vean El perfil Indecado Para estar allí La verdad No es tan relevante Como nos miren Las personas Ni los que están A nuestro alrededor Porque cuando Jesucristo Tiene un sueño Con una persona El Señor Cumple ese sueño Por encima De quien sea Si alguien Lo cree Que le brinde Una alabanza Más En espíritu Y en verdad A él Y lo estableció Como pastor Y lo usó Y quedó En las páginas De la historia Bendito el nombre Del Señor Jesús Bendito el nombre Del Señor Jesús El padre De José Consideró A José Como el mensajero Y el padre De él Terrenalmente Soñó Que podía ser Un buen Mensajero Pero el padre Celestial Tuvo un sueño Con José Y soñó Que no solamente Podía ser mensajero Soñó Que podía llegar Al trono De una república O de un imperio Totalmente desconocido Totalmente desconocido Para él No sabía Cultura No sabía El idioma De los egipcios No sabía Las costumbres De ellos No tenía Las experiencias Que ellos vivían No sabía De intercambios De intercambios Financieros Ni bancarios No había estudiado Economía Para ese entonces En el sueño De su papá Entonces era El mensajero Que iba a llevar Y a traer La comida Pero en el sueño Del señor Todopoderoso Iba a ser El gobernador De Egipto Si a ti te nace Pero solamente Que te nazca Darle una alabanza A tu rey De esas que nacen Del alma Levanta tu mano Y brindale una alabanza Y un aplauso Con todo tu corazón Al Dios Que tiene un sueño Contigo Y esto se pone Interesante aquí Porque los hermanos De José Se burlaron De él Su padre También lo consideró Como un muchacho Irresponsable Iluso Y con sueños Proyectados Más allá De lo que debía Probablemente Te consideren Similar a ti Tus familiares Tus padres Tus hermanos De la iglesia Tus amigos Más cercanos Puede que levanten Las cejas Muevan el rostro De un lado a otro Se rasquen la cabeza Cuando tú hablas De lo que De lo que sueñas De lo que deseas De lo que quieres Pero no te sucede Solamente a ti A los anteriores Que le han creído A este rey También les ha sucedido Pero a pesar De que no creían En él Quiero que sepa Que cuando un cristiano Fiel Y quiero resaltar Fiel Con Con mayúscula Cuando un cristiano O cristiana Fiel Tiene sueños En Dios Quiero que escuche Algo esta tarde Esos sueños No nacieron Del corazón De él Del cerebro De él De sus neuronas De allí adentro No Esos sueños Vinieron De más arriba A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Porque los sueños Porque los sueños Que tuvo José Reitero No nacieron De él Vinieron De Dios Primero Dios Soñó Con José Alabanzas Al Señor Jesús Y usted puede Encontrar O comprobar Lo que le estoy Diciendo Cuando el Señor Ya lo pone Lo pone Lo monta Lo sube Lo posesiona Y lo posiciona En el trono Y cuando lo posiciona Allí Se presenta Sus hermanos Que ni siquiera Lo reconocían Porque sabe algo Dios hará cosas En la vida De muchos De los que estamos Aquí Que hoy nos ven Como nos ven Pero dentro De unos añitos Ni siquiera Van a reconocerte Probablemente Porque lo que Dios Hará contigo Y conmigo No será pequeño Será grande Porque el Dios De esta iglesia Es grande Porque para Porque para Preservación De vuestras Porque para Preservación De vida Me ha traído Dios A Egipto Estas fueron Las palabras Como llegaste Aquí Que fue lo que pasó No, 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 no Él soñó Primero conmigo Él soñó Conmigo Y Él permitió Lo de la cisterna No fue para Que me golpeara La cabeza Y me Y me lacerara Los brazos O la espalda Cuando ustedes Me arrojaron No, 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 no Él preparó Todo el momento Indicado La cisterna Indicada Porque si hubiera sido De pronto Más profunda Me hubiera golpeado La cabeza Hubiera muerto Él preparó Todo Él preparó La cisterna Preparó El comprador De pronto Venían unos antes Otros después Pero Él le dijo A quien Exactamente Debía Comprarme Él tenía Todo organizado ¿Qué te trata De decir Dios En esta tarde? Jesucristo Tiene toda tu vida Organizada Desde el primer día Que papá y mamá Se pusieron de acuerdo Para traerte al mundo Y si no te pusieron De acuerdo Dios Lo había Agendado Dentro de su Proyecto divino Porque tiene Un sueño Contigo Si usted Cree en esta tarde Bríndeles Alabanza Con el alma Y si alguien Te está tratando De ocultar Si alguien Te está tratando De ocultar Si alguien Te está tratando De meter Para que no No te vean mucho Si alguien No te está dando La participación Que de pronto Tú crees Y otros Están tomando Más participación No te preocupes Eso hace parte Del mismo sueño Del Rey Estamos en proceso De formación Estamos en proceso De formación A veces duele Sobre todo Cuando te Sobre todo Cuando hablan De ti Lo que no es Cuando mienten De ti Cuando calumnian De ti Duele Pero Dios Quiere que te duela Y vuelva Porque Dios Quiere que te duela Como así hermano Es que si no te duele Nada en el camino Cuando Dios Te coloque Allá arriba De pronto Se te va a olvidar Quien fue el que Te subió allá Así que Dios Permite Que te duela Que te apreten Si alguien Te humilla Que te humillen Si alguien Te arrincona Te arrincona Si alguien Te quiere ocultar Para que no te veas Dios lo permite Para cuando estés allá Tú puedas decir Estoy aquí Porque aquí Hubo alguien Que tuvo un sueño Conmigo Jesucristo El Dios Todopoderoso El que levanta Del polvo Al pobre Y al menesteroso Lo alza del muladar Quiero preguntar Hay alguien Que se sienta Que Dios Que estaba abajo Y que el Señor Lo ha venido Alzando Alzando Y levantando Poco a poco Alguien siente Que Dios Lo ha ido poniendo En lugares celestiales Yo les pido perdón A los que no están De acuerdo Con los sueños Y no estoy hablando Con sueños irreales Ni disparatadas Ni niñadas Ni infantilesas Estoy definiendo El sueño Como lo define El diccionario Como el deseo Profundo Y anhelo De alcanzar Grandes propósitos Y proyectos En este caso Proyectos En el Señor Jesucristo Digo que El que puso Esos sueños Fue Jesucristo Porque aquí Hay gente Conmigo Que no teníamos Esperanza Conmigo Estoy diciendo Que no teníamos Esperanza Mi proyecto De vida Sin saber Quien era Dios Y sin conocerle Sabe cual era Mi proyecto De vida La herencia De mi padre Un hombre Alcohólico Y su hijo De diez años Quien les predica Esta tarde Alcohólico También Y se iba Su padre Y se iba Su hijo Y amanecían En la calle Y amanecían Pecando Y amanecían Bailando Y amanecían Blasfemando Y amanecían Ofendiendo A Dios Le pregunto a usted Que sueño Podía tener Que ilusión Podía tener Una persona Como en mi caso Y como en el caso De muchos Que estamos aquí Que venimos De allá Fuera Que no sabíamos Que era Sabíamos Que estos Eran instrumentos No sabíamos Que era evangelio No sabíamos Que era palabra De Dios No sabíamos Que era salvación No sabíamos Que era bautismo En el nombre De Jesucristo Para perdón De pecados No sabíamos Que era El bautismo Del Espíritu Santo Ni idea Que proyecto De vida Entonces había Para ti Para mi Pues de pronto Terrenalmente No había ningún Proyecto de vida Aquí Sino seguir Los pasos De nuestros Antepasados Pero no sé Si a ti A mí Nos ocurrió Algo similar Porque hace Algún tiempo Atrás Alguien Se nos cruzó En el camino Y tuvo un sueño Con nosotros Y hoy Estamos aquí Haciendo parte Del sueño De Dios Del propósito De Dios Del deseo De Dios Si has vivido Una experiencia Similar Creo que Él merece Gloria Esta tarde Creo que Merece Honra Esta tarde Creo que Merece El Rey Un aplauso De tu corazón Para Él No a nosotros Oh Señor No a nosotros Pero como va a ser Para nosotros Si lo que tenemos Viene de Él Si nuestro Lo que hemos alcanzado Nos lo ha dado Él Y si alcanzaremos Algo Es por Él Y si estamos Vivos Es por Él Y si Él No tuviera Un sueño Contigo Escúchalo Hermano Ni conmigo Estuviéramos Sepultados Varios metros Bajo tierra Hace mucho Tiempo Estoy hablando Aún con el frío Espiritualmente Y con el que Está apartado Y que está aquí Aleluya Si estás vivo Tú Y si estamos Vivos nosotros Es porque todavía Él tiene sueños Para nuestra vida Oh Aleluya No importa Que te digan Soñador Hace parte Él lo sembró Aquí Él lo sembró Allí Amén Amén Pero esta tarde Dios te trajo Para invitarte A que sigas Creyendo En el Dios Que sembró Esos sueños En tu vida Porque a algunos Se les está pasando La edad Según ellos Creen que La edad que tienen Ya no les va a alcanzar Para cumplir sus sueños Otros creen Que la poca edad Que tienen No les va a alcanzar Pero quiero decirte Que si esos sueños Son espirituales No importa la poca O mucha edad Que tenga Si Él los colocó Él es el dueño De tu vida Tiene todo Organizado Antes de dar un paso Tiene ya todo Calculado Fríamente Organizado En su bendita Voluntad A su nombre A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Por tanto Si alguien Se siente En la cisterna Estás dentro Del proceso Si alguien Se siente Vendido Está dentro Del proceso Si alguien Se siente Que lo están Humillando Está dentro Del proceso Si alguien Siente Que ya está Llegando Donde Dios Quiere que lleves Gloria a Dios Estás dentro Del proceso Si alguien Siente Que ni siquiera Aleluya Ha arrancado Bueno Dios te trajo Aquí para que Empieces a arrancar Porque hay Un sueño Un proyecto Un plan Maravilloso De Dios Para tu vida A su nombre Sea la gloria Esta tarde A su nombre Sea la gloria Esta tarde A su nombre Sea toda La gloria Esta tarde Pedro Una cosa Es como te vean Los demás Otra cosa Es como tú Te veas A ti mismo Y otra cosa Es como Dios Este soñando Contigo Pedro soñó Que era un pescador Terrenal De los mares Pero Jesucristo Soñó Que él Le podía ser Un pescador De hombres Y un apóstol De Jesucristo A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Sus padres Sus padres Soñaron Que iba a ser Usurpador Tramposo Mentiroso Ladrón Eso soñaron Sus padres Eso demostró Desde que estaba Naciendo En el momento Del parto Demostró Que iba a ser Un usurpador Ese era el proyecto De vida Para él Ese era el sueño De sus padres Él también Se creyó Su propio sueño Porque hizo Muchas Causó Muchas Divisiones Mentiras Y usurpó También Cosas que no Le pertenecían Pero el Dios Del cielo Tenía un sueño Diferente Para este muchacho Que les hablo Llamado Jacob Y no solamente Tenía un sueño Con él Sino que lo cumplió Y le cambió Hasta el nombre Ya no te llamarás Jacob Tramposo Usurpador Ahora te llamarás Israel Príncipe De Dios Siento que el Espíritu Santo Está operando En el cerebro De alguien Porque si Dios Te ha puesto Unos sueños No lo puedes No los puedes Esconder Algunos han tomado Los proyectos Los sueños Que Dios les ha puesto Y los han metido En el pañuelo Como el de la parábola Metieron lo que Dios Les encomendó Y los guardaron En el pañuelo Esperando a ver Que sucede No los guardes En el pañuelo Otros Han dicho No, no Ya no hay nada Que hacer Ya el tiempo Se agotó Y otros Aún peor Han dicho No, yo ya Enterré mis sueños Porque definitivamente Ya lo intenté Por todos lados Ni siquiera Hago parte Del orden O de las reglas Que hay Según los proyectos Que Dios tenga Para tu vida Pero quiero que sepas Que si Dios Los colocó allí Tú debes empezar Desde hoy en adelante Y los que me escuchan Por favor Díganme amén Porque desde hoy En adelante Tienes que levantarte No sé si me escucharon Pero tienes que Levantarte Y empezar a trabajar Por los sueños Que Dios puso En tu vida Tienes que empezar A madrugar más Tienes que empezar A leer más La palabra de Dios Y otros Otros documentos más Que puedan orientarte Y edificarte En el propósito De Dios Tienes que esforzarte más Tienes que dormir menos Tienes que preguntar más Tienes que tocar más puertas Tienes que abrir más el oído Tienes que doblar más rodillas Tienes que decirle A tu Rey Tú me pusiste Esos sueños Aquí dentro Oriéntame Y muéstrame Los pasos A seguir Veo que aquí hay gente Que tiene sueños Creo que aquí hay conquistadores Que tienen sueños Algunos tienen sus manos abajo Pero qué bueno que alguien Las pueda levantar Y decirle Señor Yo quiero Que tus propósitos Se cumplan en mí Creo que puede haber Una alabanza En espíritu Y en verdad Para Él Ahora No solamente Dios está llamando Gente al ministerio Dios está buscando Un contador Que pueda haber aquí Un abogado Que hay aquí Una enfermera Un doctor Pero también está buscando Un trabajador independiente Uno que trabaje En la mecánica Uno que trabaje En el campo Uno que trabaje Allá en la hacienda En la agricultura Uno que trabaje De vendedor Dios también tiene Un sueño Contigo Cómo así hermano No es solamente Con los pastores Con ellos Pero también Contigo Yo siento Que Él está aquí Pero como hay gente Soñando también Con servirse A Dios Aquí hay jóvenes Soñando Y preguntó Uno una vez Hermano Será pecado Soñar Con que alguna vez Yo amo la música Amo cantar Quiero servir a Dios No lo quiero hacer Para mí Lo quiero hacer Para Él No quiero aplausos Para mí Si a otros Les gusta que le aplaudan Bueno hermano Yo lo repero A mí no Será pecado Soñar Con alguna vez Pedirle a Dios Que me permita Estar enfrente De una multitud De personas Que no conozcan A Jesucristo Y aunque sea Me conceda a Dios Cantarles Una canción Para transmitirles Un mensaje Será pecado Soñar Mi respuesta Fue Es pecado Que no lo sueñes Ahora Si tu sueño Es para buscar Tu propio Reconocimiento Nunca te va A llevar Dios Allá Y si algún día Te da la oportunidad Te va a bajar Rápido de allí Porque tú Tienes que entender Yo tengo que entender Y todos aquí Tenemos que entender Que la gloria La honra Y la alabanza Óigame Aquí por favor No lance Ni un solo aplauso Para ninguno De los que estamos aquí No lance Ni una alabanza Para ninguno De los que estamos aquí Dada alabanza Y cada aplauso Condúzcalos Directamente Hacia el cielo Hacia el trono De Dios Hacia la gloria De Dios Suelte sus manos Suelte su boca Suelte su espíritu Suelte su corazón Y bríndele Una alabanza Al Rey Es decir que si tus sueños Están pensando en ti Son sueños egocéntricos Dios no los va a cumplir Nunca Y si se te cumplen Será por ti Por tu esfuerzo Pero no te sentirás Realizado Pero cuando Él Gobierna nuestra vida Oh aleluya Aleluya Dios soñó Que el peor Perseguidor Podría ser Uno de los mejores Predicadores Del primer siglo A su nombre A su nombre sea la gloria Cuarto Cuarto Mahanaén El que se había criado Con Herodes Tetrarca Y el que estaba De último Atrás El recién llegado El recién convertido El recién bautizado El último Saulo Con ese Saulo de Tarso Estaba ahí atrás No con mucha experiencia Pero deseando Servir a Dios Ahí atrás Yo no sé cuánta Mucha experiencia Tenga usted Pero creo que aquí Aleluya Aquí muchos Empezando por mí Estamos atrás Aprendiendo De lo que el Maestro Tiene para nosotros Pero de esos Que estaban allí Aleluya Les presento A uno que tenía Un sueño Con Saulo Llamado Jesucristo Y dice la Biblia Entonces Ayunando Y orando Al Señor Dijo El Espíritu Santo Por favor Díganlo conmigo ¿Quién lo dijo? Díganlo con fe Y creyendo ¿Quién lo dijo? Dijo El Espíritu ¿Qué? Santo ¿Qué dijo? Saulo Apartadme Desde ahí en adelante Pablo y Bernabé Pablo y Silas Pablo en Tesalónica Pablo en Antioquía Pablo en dos diferentes lugares Porque el único Que se da el lujo De agarrar al que está atrás Y de ponerlo adelante Para su gloria y honra Está aquí En esta tarde En el poder De su Espíritu Puta más Pero sabe a mí Que me alegra Que el Señor No solamente tenía Un sueño con Saulo El Señor El Señor Tiene un sueño Contigo Créelo Por favor Porque si no lo crees Será imposible Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Pero Él tiene Un sueño Contigo Aleluya Todavía no se venga El altar Por favor No he terminado Todavía no se venga Permítame Y termino la palabra Porque hay algo más Que Dios necesita Expresarle En esta hora Si usted ya vino aquí Colóquese de pie Y escúchela Ahí de pie Porque Dios Necesita decirle algo más Todavía no se venga Por favor Yo siento aquí La gloria de Dios Dios le manda Decir a alguien Que no entierre Sus sueños Hermano Pero es que yo no veo No importa Que no veas Él tiene un sueño Contigo Él tenía un sueño Con un muchacho De 10 años Alcohólico Pero a los 16 años Lo llevó A un lugar Que nunca voy a olvidar Ni olvidaré En mi vida Que decía Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Y había un varón Predicando La palabra Jesucristo Se me metió En el alma Me cambió El corazón Y empezó A soñar Conmigo Le tengo Una buena noticia Dios no va a hacer Lo que los demás Están deseando De ti Lo voy a repetir Tres veces Porque hay alguien Que todavía No lo cree Dios no va a hacer Lo que los demás Están deseando Para ti Menos si están Deseando mal Última vez Dios no va a hacer Lo que los demás Quieren que te ocurra A ti Y menos si te están Deseando el mal Porque si te están Deseando el mal Dios no les va a dar Ese gusto Dios va a hacer Lo que Él Ha soñado Para ti Hermano es que yo siento Que alguien me puso El pie Para que tropiece No se preocupe Que el Dios Que está con nosotros Y el que soñó Contigo Es capaz de despedazar El pie de quien sea Llámese como se llame Nómbrese como se nombre Tenga el poder Que tenga el poder En el mundo pagano El Señor destruye Lo que tenga que destruir Pero que Él cumple Lo que ha soñado Contigo Lo cumple Yo te pido Que sueñes Sueña en Dios Cuando tenía Necesito decirles Tres cosas Y termino Esta es la primera Cuando tenía Dos años de convertido Le dije al Señor Jesús Señor Perdóneme Si estoy siendo Un poco imprudente Contigo Pero quisiera Que me diera La oportunidad Se lo dije En estos términos Quisiera que me diera La oportunidad Algún día De ir a otro país A la obra misionera Al campo extranjero A predicar tu palabra Así se lo dije Pasó un mes Pasó dos meses Tres meses Cuatro meses Pasó un año Y se lo dije Y ya Pero lo que tú Tienes que entender Es que aunque tú No tengas las amistades Ni los contactos Oído Y esto se pone Bueno aquí Ni la rosca Que dicen algunos Porque tú y yo Sabemos cuál es La única rosca Que funciona Por la eternidad Y no es una rosca Pequeña Es una rosca Gigante Que nos alcanza A ayudar Y apalanquear A todos Se llama Jesucristo Nuestra mejor Rosca Así que a los tres Al tiempo Entonces Dios me dio La oportunidad De empezarle A servir Como asistente Y era Asistente Pero no Ahí van Las cosas El pastor El ministro Que era El pastor De la congregación Invita Al presidente De la iglesia En ese entonces Para que fuera A predicar Al campamento El hermano Predica Y me dijeron Que le llevara Algo de bebida Así que le llevé Algo de bebida Y cuando le largo La bebida Se queda mirándome Escuche esto Porque aquí es Donde yo quiero Que tú empieces A creer Que él tiene Un sueño Contigo Porque yo No lo conocía Al hermano No somos amigos No somos No éramos conocidos No éramos amigos No somos familiares Nunca habíamos ido A comer Nunca Pero es que El Dios Que ha soñado Contigo Va a poner Los contactos Y las conexiones Que tú vayas A necesitar En el camino O sea Él te va a dar Gracia Con alguien Que él Ya ha puesto Muy arriba Y te va A conectar Con uno Con otro Y cuando tú Menos pienses El ministro Me dice Cuáles son Tus sueños En Dios Pues que me lo Pregunte Un amigo Pues yo sé Que se iba A burlar De mí Pero que me lo Pregunte El presidente De la iglesia Para mí En ese momento Era un Milagro Hermano Presidente Tengo varios sueños Pero uno De ellos Es Yo quisiera Ir a otro País A predicar A mi Cristo Es algo Que yo Tengo aquí Y continúe Diciendo Pero Yo sé Que no va a ser Posible Porque soy Un muchacho Era soltero En ese entonces No tengo Experiencia Tengo licencia Local Y hay que cumplir Muchos requisitos Para ir a otro Lugar Entonces Yo sé Que no va a ser Posible El ministro Se levanta Se queda Mirándome Fijamente Y me dice Ese es el Problema De la juventud De hoy día Que tienen A un Dios Tan grande Pero tienen Una fe Tan pequeñita Tienen un Dios Que sustenta Todas las cosas Con la diestra De su poder Pero se les Acaba la fe Cuando salen Del culto O cuando Le cierran Una puerta Y me dijo Mirándome A los ojos Si Jesucristo Quiere llevarte Él te va A llevar Cuando Él Quiera Para la Gloria De Jesucristo Porque esto No es Nuestro Es por La pura Gracia Y por La misericordia De Dios A los tres Meses Llegó una Carta Por el Honorable Consistorio De ancianos Y los Tiquetes Donde decía Va a Servir Como Pastor Misionero En la Obra Misionera En la República De Bolivia Va a Ir a Hacer Un Trabajo Su Función Es Esta Y Esta Y Esta Sabe Que Salió De mi Boca Alabanzas Para el Señor Y muchas Lágrimas De agradecimiento Para el Porque el Tenía un sueño Conmigo Necesito Decirle Dos Cositas Más Va A Doler Van A Haber Tiempos De Escasez Porque Allá Los Zapatos También Se Desgastaron Completamente La Ropa Interna Y Externa Completamente Se Veía Bien Clara Pero Había Un Gozo Que Sobrepasaba Todo Lo Externo Y Era Que Él Había Soñado Contigo Y Conmigo Y Cuando Dios Sueña Con Alguien Tú Tú Vas Vas Empezar A Ver Cosas Que Nunca Habías Visto En La Vida Tú Quién Tú Tú Créelo Tú 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 Muchacho Tú Vas a Empezar A Ver Cosas Que No Habías Visto Vas 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 Empezar A Oír Cosas Que No Habías Oído Yo Quiero Que Me Escuche Por Favor Yo Lo Voy Invitar A Que Venga Al Altar Pero Quédese Ahí Paradito Para Que Pueda Escuchar Estas Dos Últimas Cosas Estando En Bolivia Quédese De Pie Para Que Escuche Me Me Interesa Que Escucha Que Escuche Si Los Hermanos Que Están Arrodillados Le Voy A Pedir Que Se Coloquen De Pie Por Favor Ustedes Necesitan Escuchar Esto Ya Vamos A Tener Un Momento De Altar Pero Escuchen Por Favor Estando En Bolivia Ya Sirviendo Al Señor Fuimos Hacer Un Culto A Invitar Gente Y Te Repito Que Dentro Del Paquete Del Sueño De Dios Vas A Ver Cosas Que Nunca Habías Visto Vas A Oír Cosas Que Nunca Habías Oído Y Dios Va Empezar A Usarte De Una Manera Que Nunca Lo Pensaste Ni Lo Imaginaste Así Que Llega Habían Por Ahí Unas Nos Fuimos Y Repartimos Tratados Puerta Puerta Calle Calle Invitamos Con Los Megáfonos Invitando Al Culto De La Iglesia Pentecostal Unida Y Empezó A Llegar La Gente Y Faltaban Como Tres Minutos Para Empezar El Culto Y Llega Una Mujer Y Me Aborda Una Mujer Inconversa Venían Dos Una Se Queda En La Puerta Otra Ingresa Me Golpean El Brazo Y Me Dice Discúlpeme Si A La Orden Mi Amiga La Que Está En La Puerta Por Favor Mírela Entonces Me Quede Mirándola Si Mi Amiga Le Manda Decir A Usted Que Ella Quiere Pasar La Noche Con Un Extranjero Y Usted No Es De Este País Cierto Cuando Ella Me Dijo Eso Hay Poder En El Nombre De Jesucristo Ya Iba Empezar A Reprender Y Cuando Iba Empezar A Reprender El Espíritu Santo Me Dijo Preséntame A Mi Yo Soy Extranjero Para Ella La Mirada De Aquella Mujer Era Toda Sensual Carnal Pecaminosa Así Que Le Dije Bueno Cuando Le Iba Responder Me Dijo La Amiga Y Si Hay Otro Extranjero Para Mí Se Lo Agradezco Entonces Le Respondí Tengo Un Amigo Extranjero Demasiado Elegante Y Bien Parecido Que Se Los Quiero Presentar Se Alegró Y Se Movió Ay Si Donde Está Para Mí Solo Le Voy A Pedir Una Cosa Él En Un Momentico Se Va A Acercar Siéntense No Nosotros Vamos A No Siéntense Porque El Amigo Está Aquí Ustedes Se Van Y No Los Pobren Ah Bueno 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 Listo Amén Gloria Está Bien Y Fueron Y Se Sentaron Y Me Voy A Do La Rodilla Señor Jesús Usted Me Dijo Que Lo Presentara Yo No Voy A Darle La Mano A Ese Par De Brujas Señor Ten Misericordia De Mías Algo Aquí Señor Porque Cuando Dios Tiene Un Sueño Contigo Vas A Vivir Experiencias Que No Habías Vivido Si Le Eres Fiel Empecé A Predicar La Palabra Con El Alma No Postrado Diciéndole Yo Lo Que Necesito Es De Ti Jesús Entra En Mi Vida Ahora Y Luego Llegó La Amiga Detrás De Ella Allí Postrados Oramos Por Ella Aleluya El Espíritu Santo Se Apoderó De Ellas Es Es Que Tiene Un Sueño Contigo Hermano Yo No Tengo El Llamado De Pastor Contigo Tiene El Sueño Tú Que Trabajas En La Tienda El Profesional El Que Está Estudiando No Importa El Cantante El Músico Dios Tiene Un Sueño Contigo Pero Es Tan Grande Que Tú No Te Lo Crees Pero Él Si Lo Cree Por Favor Créelo Tú También Y Lo Tercero Y Último Que Le Quería Decir Para Invitarlos Luego Al Altar Es Que No Necesariamente Necesita Ser Pastor Para Para Ser Un Instrumento De Dios Si Él Quiere Que Seas Pastor Lo Vas A Hacer Y Si No De Todas Maneras Hará En Ti Algo Demasiado Glorioso Quiero 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 Cerrar Este Mensaje Contándoles Que Cuando Tenía 16 Años De Edad Una Experiencia Marcó Mi Vida Para Siempre Y Dios Se Las Quiere Compartir A Ustedes A Través De Mi Boca Porque Al Fin Y Al Cabo Lo Hizo Él Una Anciana De Aproximadamente 80 Y Algo De Años Toca Mi Hombro Siendo Yo Un Adolescente Recién Convertido En La Congregación Sonriendo Y Pasándola Rico Con Los Muchachos Una Anciana Toca Aquí Mi Hombro La Volte A Mirar Si Hermana La Orden Muchacho Será Que Tú Puedes Ir A Orar Por Una Señora Que Está Bastante Enferma Aquí Está La Dirección Mi Hermana Querida Lo Que Ocurre Es Que Yo Llevo Apenas Unos Meses De Bautizado Yo No Yo Nunca He Orado Por Un Enfermo No Sé Cómo Se Ora Por Los Enfermos Usted Sabe Yo Estoy Recién Bautizado Es Que Yo No Soy De Esta Congregación Ah Bueno Entonces Mire Hermana Habla Con el Pastor El Ministro Que Está Allá Se Quedó Mirándome Como Con Lástima De Arriba Abajo Como Con Decepción Hizo Así Y Volteó Y Se Fue A Hablar Con El Pastor Pero Cuando Iba Me Di Cuenta Que Caminaba Con Dificultad Ya Por Su Edad Más De 80 Años Olvidé El Escenario Y Seguía Hablando Con Los Muchachos Y En La Mente De Joven Y En Lo Que Estábamos Cuando Como A Los Dos Minutos Otra Vez Si El Pastor Está Ocupadísimo Hay Un Poco De Familias Allá Y Yo Necesito Que Usted Vaya Y Llore Por Ella Señora Lo Que Pasa Hermana Lo Que Pasa Es Que Yo No He Ido Yo No Sé Cómo Es Se Quedó Mirándome A Los Ojos Me Tú Supieras Si Yo Tuviera La Edad Que Tú Tienes Yo No Le Pediría No Te Pediría Ni A Ti Ni Al Pastor Ni Al Diácono Ni A Nadie Que Fuera A Orar Por Ella Porque El Dios Que Ellos Tienen Es El Mismo Dios Que Está Metido En Mi Vida Pero Mis Años No Me Dan Para Ir Cree Que El Que Te Llamó Tiene Un Sueño Contigo Así Que Recibí Ese Papel Y Se Los Digo En El Temor De Dios Recibí Ese Papel Temblando Y Nos Fuimos Con Otro Muchacho A Orar Y Cuando Llegamos La Hija Nos Dijo Ay Y Ustedes Que No 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 Venimos De Parte De La Iglesia Pentecostal Unida Ay El Pastor No El Pastor No Puede Venir Está Ocupado Que Pensar Lo Estábamos Esperando A Él Es Mejor Que No Te Esperen A Ti Ni Me Esperen A Mí Es Mejor Que Esperen A Otro Es Que Dios Le Encanta Agarrar Gente Que Nadie Espera Para Hacer De Esos Pequeñitos Un Milagro Extraordinario Perdónenos Pero El Pastor No Pudo Venir Ah Bueno Entonces Sigan Había una Señora Que estaba Acostada En una Cama Como Tenía 16 Años Pensaba Como Si tuviera 16 Años Que Tiene La Señora Es Mi Mamá Su Mamá Está Embarazada No No Está Embarazada Es Es Tumor Que Tiene En El Estómago Parece Que Tuviera Ocho Meses De Embarazo Estando Acostada Pero No Es Embarazada El Cáncer Ya Hizo Metástasis No Oye Bien Hay Que Gritarle No Ve Bien Le Ponemos Pañal Porque Hace 20 Días La Sacaron De La Clínica Y No Hay Nada Que Hacer Por Eso Estábamos Esperando Al Pastor Entonces Le Pregunté A La Señora Señora Usted Cree Que El Señor Le Puede Sanar Ella No Lo Va Oír Tienes Que Gritarle Tampoco Habla Mueve Las Pestañas Cuando Ella Me Ha Dicho Que Cuando Las Mueve Dos Veces Entonces Está Diciendo Que Si Cuando No No Dice Nada Señora Que Si Usted Cree Que Dios Le Puede Sanar Y Movió Las Pestañitas Dos Veces No Estaba En Mi Agenda Ni En Mi Plan Estaba En El Sueño De Él Impusimos Nuestras Manos En Lo Poquito Que Habíamos Visto Oramos Por Ella En Nombre De Jesús Con Muchísima Fuerza Con Muchísima Pasión Y Entrega Terminamos De Orar Secamos Nuestras Lágrimas Pero La Señora Seguía Ahí Igual Acostada Pero Estaba Llorando Entonces Le Dije Al Compañero Vámonos Y Cuando Íbamos Saliendo Esperen Un Momentico Pues Ya Que Vinieron Venga Les Preparo Un Café Nos Dijo La Hija Siéntense Y Cuando Nos Sentamos No Preparo Ningún Café Se Puso A Llorar Y A Decir Si El Dios del Cielo Nos Concediera La Vida Mi Mamá A Mi Nunca Me Han Hablado De Lo Que Ustedes Enseñan A Mi Solamente Una Señora Me Dijo Que Ustedes Podían Venir A Orar Nosotros No Sabemos Mucho De Dios Pero Lo Algo Algo Raro Quien Más Vive Con Ustedes Aquí Mujer No Mi Mamá Yo Y El Bebé Mi Esposo Está Viajando Y Ese Ruido De La Cocina Ay Se Metieron Los Ladrones Espera Un Revolviendo El Azúcar Y Dijo Cuando Ustedes Salieron De La Pieza Yo Sentí Que Una Mano De Fuego Se Me Metió En El Estómago Y Quemó Todo Lo Que Me Estaba Matando Estoy Completamente Sana H H H H ¡Gracias! Ahora sí quiero invitar a todo el que está sentado y en su silla para que se venga por favor aquí a esta preciosa clausura uno que tenga un sueño, uno que tenga sueños en Dios uno que tenga anhelos en Dios uno que tenga propósitos en Dios todo el que esté sentado y de pie párese por favor y venga rápidamente, rápidamente muévase en fe, muévase en fe, muévase en fe rápidamente quiero que lo haga con velocidad y con alabanza en esta tarde véngase adorando a su Señor si ya se llenó el lugar corramos las sillas un líder por favor que me ayude a correr las sillas hermanos que están viniendo ayúdenme a correr las sillas ustedes mismos un buen cristiano que haya por ahí un buen líder que me ayude a encarrar las sillas aleluya, aleluya, aleluya los hermanos que están arrodillados les voy a rogar el favor que se coloquen de pie porque no quiero que nadie lo vaya a tropezar ni lo vaya, aleluya, pisar una mano quiero que el Espíritu Santo le coloque la mano a usted todo el que está arrodillado oh por favor aquí en el altar levántese pida permiso hermano corra las sillas véngase por aquí véngase por aquí véngase por aquí vamos a llenar este lugar aquí todavía hay bastante espacio adelante pida permiso que no se le va a poner enojado a nadie pida permiso y venga en esta noche ven a creerle al Dios que soñó contigo ven a luchar por tus sueños ven a luchar por tus sueños no se me quede de pie donde está le estoy diciendo que se acerque por favor corra las sillas donde tenga que correrlas córralas aleluya oh 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 ¡Gracias! 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 Todo pensamiento Todo pensamiento que vaya en contra De lo que Dios te ha dicho Todo pensamiento contrario Necesito que los hombres Y las mujeres llenas del Espíritu Santo Me van a ayudar a invocar el nombre de Jesús Porque aquí hay muchachos que están luchando Y Dios les ha hablado Pero el diablo también les quiere decir No, 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 no Ya lo has intentado muchas veces No lo vas a lograr No lo vas a lograr No pierdas el tiempo Lo que fue, fue Confórmate ahí con lo que tienes Y ya Si el diablo le está diciendo eso a alguien O su misma conciencia Queremos reprender ese pensamiento Y llevarlo cautivo a la obediencia Al conocimiento de Jesucristo Porque tu cerebro no le pertenece al diablo Tu cerebro y mi cerebro Tu cuerpo y mi cuerpo Tus manos y mis manos Tus piernas Tu pecho y todo tu ser Y todo tu ser Y todo tu ser tiene dueño El dueño es Jesucristo Si el ha soñado contigo Ese sueño se va a dar Por encima de lo que sea necesario Yo siento su gloria Yo siento su gloria Yo siento su gloria El hermano sobrino me estaba diciendo Se veriche Yo anhelo que Dios Que Dios renueve a mis muchachos del distrito Yo quiero que Dios haga algo con ellos Quiero que Dios los proyecte Quiero que los restaure Quiero que los potencie con su fuerza y su poder Y hemos estado orando con mis compañeros Para que Dios envíe su gloria Y yo siento que aquí está su gloria Yo quiero pedirle a todos los que tienen los ojos abiertos Que los cierren por un momento Porque quiero presentarles a alguien más interesante aquí No sé que le va a decir Dios a alguien en este momento Y de pronto tus ojos abiertos Te van a distraer muchacho Hermano Pero Dios quiere decirte algo en este momento Con respecto a los sueños que Él sembró en tu vida Hay algo que tú necesitas decirle a Dios Hay algo que tú necesitas decirle a Él Y en la medida que se lo digas Él te va a responder algo en esta tarde Esto no son emociones Esto que está aconteciendo en este momento No son emociones Esto es sinceridad Porque no estás mirando a ver Que están haciendo los otros para tú hacerlo Eres tú y Dios Tienes al frente a Jesús ¿Verdad hermano? Sí, sí ¿Dónde? Ahí enfrente tuyo En la plataforma No, 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 no Aquí está Pero también está ahí contigo al frente ¿Verdad hermano? ¿Verdad? Hermano ¿Y yo qué le digo a este ser tan lindo? Algo tienes que decirle Porque lo tienes ahí Si lo puedes abrazar hazlo Ámalo con tus palabras Ámalo con alabanza Ámalo, ámalo Y dile Gracias por soñar conmigo Gracias por soñar conmigo Últica mana Yo quiero decirte en este momento Señor Que no solamente Sé que tienes un sueño o dos Para algunos de los que están Para muchos de los que estamos aquí Tienes muchos sueños para nosotros Yo te ruego que me sigas Permitiendo ver tu gloria Señor Allí en la congregación Donde trabajo Tú me has permitido Ver cosas muy bonitas Tú las has hecho Pero sé que quieres hacer otras más Sé que quieres hacer muchas más Señor Por eso yo te pido Señor Que obres Dios te va a conectar En estos días En estas semanas En estos meses Te va a conectar Con la persona Que va a ser Uno de los puentes Para empezar a llegar Al lugar que Dios Ha estado preparándote ahí No te asustes Cuando alguien muy importante Te diga Ay yo estaba buscando A alguien como usted Porque Dios le dio la orden Que te dijera eso No te asustes Gracias.